¡Muy buenas y bienvenidos al canal de tu equipo! Yo soy Fernando García y les voy a contar la crónica del partido que vimos ayer en el Estadio Municipal de Ipurua entre Eibar y Real Madrid, que finalizó 0-4 favorable a los merengues. Y en el cual pudimos ver una continuación de este buen Real Madrid que estamos viendo en estos últimos partidos mucho más incisivo en ataque, con más llegada, mucho más preciso de cara a puerta que anteriormente y también muy bien en labores defensivas. Ya suma quinto partido, si no me equivoco, Courtois sin recibir ningún gol y creo que el Madrid está cambiando hacia mejor. Ya se pedía este cambio tras una muy mala temporada pasada y empezaba a regular, porque no carburaba bien el juego pese al fichaje de Hazard. Y ayer pudimos ver muy bien a Hazard. Creo que su mejor partido desde que viste la camiseta del Real Madrid. Estuvo incisivo en alguno de los goles. Tuvo un papel fundamental en el juego de ataque de su equipo y creo que va a ser un punto de inflexión en su juego. También vimos un gran Benzema, que ayer cumplía un récord. Se colocó como el sexto máximo goleador de la historia del Real Madrid en primera división. Ni nada más ni nada menos que, espérate que estoy tirando de memoria, 157 goles, superando a Puskas. Y también muy bien en defensa, las pocas veces que llegó el Eibar, ya sobre todo en la segunda parte. Porque en la primera parte el Eibar salió muy dormido. Yo no vi a los jugadores de José Luis Mendilibar los primeros 20-25 minutos. Estuvieron muy desaparecidos. Muy mal atrás. Con dificultades a la hora de sacar la pelota. No defendían con contundencia. De hecho, el primer gol es un error clarísimo de la defensa, que no es capaz de despejar ese balón. Y al final acaba con que Benzema remata solo. Y luego los penaltis también muy evitables. El primero sí que es verdad que las jugadas previas a los penaltis son muy buenas. Pero yo creo que se podían haber evitado. Y luego ya el cuarto, pues fruto de la desesperación, el Eibar ya intentó llegar más al área de Courtois. Y dejaron un hueco tremendo entre defensa y ataque. Que aprovechó Fede Valverde para rematar solo en el balcón del área y anotar un golazo. Ya por lo demás, el Real Madrid, como ya he dicho, coge constancia. La necesitaba y creo que ha cambiado algo dentro del Real Madrid. Y no solo en el juego, sino también en la mentalidad de los jugadores. Los veo mucho más motivados en el campo y con ganas de reivindicarse y de sacar adelante la situación. Y el Eibar, pues yo creo que previamente ellos, los jugadores, no salieron con ambición. Previamente sabían que este partido no iban a ganarlo. Y no salieron con convicción de que se podía ganar. Y pues se vio reflejado sobre todo en los primeros minutos. Luego supongo que Mendil Ibar les daría una charla motivadora en el descanso. Salieron algo más activos, teniendo mucho más la posesión. De hecho estuvieron cerca de marcar algún gol. Pero ya el gol de Feo Valverde acabó con las esperanzas armeras y finiquitó el partido. También, ya he mencionado antes el récord de Karim Benzema. Pero es que desde el Eibar, Sergi Enric también cumplió su récord. 138 partidos ya con la camiseta armera, adelantando a Dani García. Y se convierte en el jugador que más partidos ha jugado con el Eibar en Primera División. Un total de 138, como ya he dicho antes. En los cuales ha marcado 30 goles. También es el máximo goleador histórico del equipo en Primera División. Aunque ayer no fuese su mejor partido, ni de él ni de nadie del equipo. No vi ninguno de los 11, los vi acertados. Y al que sí vi muy acertado. Y el que es, para mí, el jugador del partido fue Eden Hazard. Lejos de que no marcó ningún gol. Pero creo que fue muy importante en el papel ofensivo de su equipo. Como ya dije antes. Y bueno, la semana que viene el Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad. En el Estadio Santiago Bernabéu el sábado 23 de noviembre. Partido que corresponde a la decimocuarta jornada. Y el Eibar se enfrentará también en casa a las 4 del domingo. Frente al Alavés partido que tendréis las previas en este canal. Por lo cual, yo os invito a que os suscribáis. A que le deis a la campanita y lo compartáis con vuestros amigos. Porque aquí vais a tener previas y crónicas de todos los partidos de Primera y de Segunda. Y hasta aquí todo. Gracias por su atención. Adiós. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar